Caminaba con tanto dolor, hasta que tú me encontraste Cambiaste mi pensar y me enseñaste que El pasado es el pasado y atrás quedó olvidado No hay recuerdos que me puedas detener El pasado es pasado y atrás quedó olvidado Y lo siento que soy otro cuando estoy conmigo Un cemento en la feca, un desierto y la visión hueca Soy barroga en proceso y no la obra completa Trataba pero sin poder con la carreta Manin, el pasado es ni agarra y sin bicicleta Y mi pasado es pasado, nada va a cambiar Padecido en juicio como preso en tribunal La redención es efectiva, así ya estaba previsto Soy más que vencedor por la victoria de Cristo Y me paseo confiado Porque ya no cargo por la culpa de mi pecado Me bañó en aceite, el gato me resbaló Se formó la gozadera, mi Dios me confirmó Lo que pasó no va a detenerme Solamente me hizo más fuerte Siempre seguro en ti Pues tú te encargas de mí Lo que pasó no va a detenerme Solamente me hizo más fuerte Siempre seguro en ti Pues tú te encargas de mí El pasado es el pasado y atrás quedó olvidado No hay recuerdos que me puedas detener Y el pasado es pasado y atrás quedó olvidado Y yo siento que soy otro cuando estoy contigo Yo no quiero volver atrás, voy a caminar contigo Y quiero más de lo que tienes para mí Un futuro mejor, se acabó el dolor No más blanco y negro, ahora estamos a color Y son grises de alta, no mucho mejor Una nueva historia y tú eres el autor Lo que pasó no va a detenerme Pues aprendí que me hizo más fuerte Estoy seguro en ti Porque tú te encargas de mí Lo que pasó no va a detenerme Pues aprendí que me hizo más fuerte Estoy seguro en ti Porque tú te encargas de mí Caminaba con tanto dolor Hasta que tú me encontraste Cambiaste mi pensar y me enseñaste que El pasado es el pasado y atrás quedó olvidado No hay recuerdos que me puedas detener El pasado es pasado y atrás quedó olvidado Y yo siento que soy otro cuando estoy contigo Oye, este es nada más y nada menos que Mikey Medina Junto a Daddy Sound Pa' atrás ni pa' coger impulso El pasado toca la puerta Encontró la casa vacía Sensei Way Studio Reborn Music Con el Sensei ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.